El Día 26 de este mes, que es lunes, vamos a hacer unas danzas. Ya que se cumple un año más de la fundación de la ciudad de México, Tenochtitlán. En el calendario mexica llegaron aquí C.O.M. Calichihuit, dos casa año. El calendario regoriano, 26 de julio de 1325, al llegar a este lugar al centro, que era un cerro, un islote, se establecieron los colhuas, tepanecas, chichimecas, xochimilcas, tepanecas, chalcas, y se fundó la ciudad de México, que es el lugar del ombligo de la luna, o el lugar del centro del maguey, que en el siglo XVI, por los españoles, le pusieron la nueva España. Hernán Cortés llegó el 8 de noviembre de 1519 por Iztapalapán, la calzada blanca, que allí en Pino Suárez, en esa saga, era la aduana, entró para que viera, porque decía que era un embajador, para entrar al Palacio Nacional para ver al señor Moquesuma Chocoyol. Cuando llegó Hernán Cortés, se admiró de la Nueva España, no se llamaba Nueva España, le llamaba Tenochtitlán México, y dijo, mi señor y mi rey Carlos V, os escribo aquí de la Nueva España, que al llegar a esta hermosísima ciudad, me quedé maravillado, anonadado. Una multitud de gente, peor que Jerusalén, que Egipto, que Roma, que Grecia, entraban y salían por diferentes lados, en canoas, en los canales. Entonces, llegó Cortés y se admiró de la Nueva España. Entonces, ya posteriormente, el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés destruyó la ciudad de México, Tenochtitlán. Para el 1521, para el año 2021, ya son 500 años que Hernán Cortés destruyó la ciudad de México. Y con lo que destruyó Cortés, que está allá el Templo Mayor o Pirámide, construyó esta catedral del siglo XVI. Hernán Cortés la mandó a hacer 1524. Y esa puerta que está allá enfrente, se llama la Concepción de María de Jesús. La misa nunca se dio en el idioma náhuatl, tampoco se dio en el idioma español, se daba en latín. ¿Y cuál es el latín? E por si mugi, corpus Christi, espíritus altos, neplusutra eayem, inri, dius. Nuestra gente no sabía latín, hablaba el náhuatl. ¿Y cuál es el náhuatl? Wali yogwali, quimutoka. Los españoles, al no entender el idioma, ¿qué le escriben a los reyes de Carlos V y a Isabela Católica? Mis señores, mi rey Carlos V, os escribo aquí de la Nueva España, que estos indios hablan con palabras largas y feas y no les entendemos ni nada. Los españoles no sabían el náhuatl. Hubo un choque de dos lenguas, no de dos culturas. Por eso Hernán Cortés nunca entendió nuestro idioma. Y aquí vamos a hacer ceremonia el día 26 y el día 13 de agosto. Comenzaremos con nuestra nitotolistli, chitontekiza, masehualisti, que es en el idioma náhuatl, fiesta, alegría, hueteque, pachanga, gozo, felicidad y comida. Y vamos a hacer esta recordándola al público, como era la ciudad de México, Tenochtitlán. Que en el siglo XVI le pusieron la Nueva España, luego le pusieron el Palacio de los Virreyes, luego le pusieron el Palacio Constitucional, luego le pusieron Distrito Federal, luego le pusieron Delegación Cuauhtémoc. Y ahora en el siglo XXI, ¿cómo se llama? La alcaldía. La alcaldía, hijo de tu madre, es español. Están cordialmente invitados para esta ceremonia que vamos a estar en dos lugares. La calle del seminario, que es esta, y donde está la asta bandera, la plancha. Vamos a hacer esa ceremonia el 26 y el día 13 de agosto. ¿Algo más? Nada más, ¿puedo subir entonces esto para invitar a la gente en general? Pues es fiesta de nosotros que desgraciadamente en los sistemas de comunicación, radio y televisión, y el cuarto poder legislativo que es la prensa, no lo mencionan. Pero sí hablan de la independencia, de la revolución, primero de mayo, cinco de mayo, mi cumpleaños, mi santo, día de la madre, día del padre, día del niño, y día de la bandera. Pero el día de la fundación, no lo conocemos. La jefa de gobierno, parece que ya le va a cambiar, o ya le cambió el nombre al centro histórico. Ahí en el metro, donde baja, dice Zócalo Tenochtitlán. ¿Y qué quisiste Tenochtitlán? Mucha gente no sabe. Tenochtitlán quisiste de T, piedra, no de Nochtunar, y a través de Ticlán, residencia hudancial, donde abundan las tunas entre piedras. Es lo que significa Tenochtitlán. Tenochtitlán. México nunca se escribió, porque aquí no había letra latina, ni números arábicos, no existía todavía la imprenta de Gutenberg. Se pronunciaba México, Niscoa, Cuauhtepé, Decatepe, Malinalco, Xochicalco, Popotlán, Naucalpan, se menciona, pero nunca se escribieron. Y por último, si tú te vas a la terminal de autobuses, o te vas al aeropuerto, según vas a ver unas letras que dice México, y no es cierto, no dice México, es una mentira. Esos son números romanos. La M es mil, la X es diez, la Y es uno, la C es cien, y la O es cero. ¿Qué número sería? 1111. Entonces, ¿dónde carajo está México? México no existe, y México no es toda la república, no es Guadalajara, Monterrey, Torrión, Tijuana, Texas, no, México es el primer cuadro que abarca dos kilómetros cuadrados, ¿de dónde a dónde? Desde avenida, donde está Pino Suárez, que es Isazaga, la aduana que era, hasta ir al eje Paría Tepito, abarca desde el eje Avenida Circunvalación, Paría La Merced, hasta donde está el eje Cátenas, todo este cuadro es México-Tenochtitlán, y ese es el palacio de Motepozuma, que gobernó el gran Tlatoani, conocido por los españoles, que le pusieron rey o sacerdote. Y atrás, por último, tenemos el palacio de Azayacatl, que se le llamó, y se le puso Teocalco, Teo, energía, cal y casa, con lugar, el lugar de la casa de la energía, le pusieron la casa de Dios, hasta 1578, por el fondo, se le puso el monte de piedra. Y para que te vayas bien informado, de nuestra cultura, de nuestra historia, de la grandeza de tus abuelos, de tus padres, que naciste hasta aquí en México, te voy a decir una consigna, de un hombre, llamado Chimaypancuatleguanixin, 1525, fue asesinado, vilmente, pero antes de que fuera asesinado, digo estas palabras en el idioma Nahua, se lo dijo al pueblo, o a la cultura Michica, y dice así, que quiere decir, en el castellano, que el presidente de la República, de los Estados Unidos mexicanos, López Obrador, en su primer informe de gobierno, lo dijo en castellano, mientras que permanezca el mundo, no acabará, la fama, cultura y gloria, de la gran México, Tenochtitlán, la mexicanidad, jamás, morirá, esta es nuestra cultura, esta, que está acá, estos compañeros, esa es nuestra raíz, no pueden reprimirnos, en el artículo 6º de la Constitución, el artículo 7, el artículo 24, el artículo 30, y el artículo 33, somos mexicanos, en un país libre, y soberano, la Sojamati, quiere decir, te agradezco, de todo corazón, por haberme escuchado, y haberte fijado en mí, muchísimas gracias, gracias amigo, aquí estamos, gracias, 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 gracias,